A todos y a todas. Señor Presidente Electo, Gabriel Boric Font. Señor Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes. Señor Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Diego Poulsen. Señor Presidente de la Confederación de Producción y del Comercio, Juan Sutil. Señor Presidente de ICARE, Lorenzo Gasmuri. Y permítanme saludar también al dueño de casa, al alcalde de la comuna, el señor Carlos Cuadrado Prat. Estimadas parlamentarias, parlamentarios, estimadas autoridades, empresarios, empresarias, emprendedores, dirigentes sindicales y gremiales, saludo con afecto y atención a Alejandro Steylen, uno de nuestros dirigentes nacionales del mundo sindical. Señoras y señores, en agosto del 2019, Chile había sido invitado al G7 en su calidad de anfitrión de la COP25. El más importante evento del mundo en torno a la sobrevivencia del planeta. Los gobiernos de orientación de derecha estaban triunfando en América Latina. Macri, Bolsonaro, Duque. Se especulaba respecto al pacto migratorio y al acuerdo no firmado de Escazú. La opinión del gobierno en nuestro país era que la situación escapaba en Chile del curso de las cosas a nivel mundial. Chile fue citado por el presidente Piñera como un oasis en medio de tanta desestabilización social y política en el continente y en el mundo. El viernes 18 de octubre de 2019, en Chile se conversaba acerca de lo mal que se encontraba el orden económico, social, político en buena parte del mundo, dando como ejemplo a Argentina, México y Ecuador, llegando a concluir inclusive que Alemania se encontraba en recesión. Sin embargo, nuestro país acumulaba una serie de demandas sociales y territoriales y, dada su envergadura, la presión no dio para más. Habíamos vivido una serie de hitos durante la transición democrática que aún en 2019 seguían sin ser resueltos. Así, transitábamos por conflictos étnicos con nuestros pueblos originarios, conflictos medioambientales, educacionales en el mundo de la salud, demandas por más justicia territorial, expresados ellos en los movimientos estudiantiles, los gremios de la salud, los conjuntos habitacionales, freirina y el caso de la planta de los cerdos y las zonas de sacrificio, puntarenas y las movilizaciones por el precio del gas, de las que sabe, por cierto, el presidente electo, Aysén y su lucha por el alto costo de vida, solo por nombrar algunos. Desde días previos al 18 de octubre, cientos de estudiantes secundarios venían realizando protestas y movilizaciones por el alza de los pasajes del metro. Los estudiantes llamaban a evadir el pago del pasaje como método de reclamo ante un sistema a su juicio absolutamente injusto. Dada la incapacidad de leer y direccionar este conflicto creciente, las manifestaciones comenzaron a subir de tono. Metro se vio obligado a cerrar gran parte del servicio y por la tarde de aquel día la presión social no pudo más y todo estalló. Se daba una situación peculiar. Las calles estaban llenas, no tan solo de manifestantes hartos de las desigualdades, sino que también de hombres y mujeres que debían regresar a pie a sus hogares. A partir del 19 de octubre, las movilizaciones ciudadanas comenzaron a replicarse en las principales zonas del país. La región metropolitana se encontraba bajo estado de excepción constitucional y así, cual dominó, las regiones fueran declaradas bajo esta prerrogativa constitucional una tras otra. De este relato ya han pasado más de dos años y sin duda cambió nuestra vida como nación, marcando un antes y un después. Esta revuelta social que instala en medio del debate conceptos como dignidad, nueva constitución, más derechos, menos desigualdades, trajo consigo una olada de violencia pocas veces vistas en nuestra historia. Muchos grupos articulados, por cierto, se aprovecharon de las legítimas demandas ciudadanas y de la situación de caos que se vivía en distintas ciudades del país para perpetrar delitos contra la propiedad pública y privada. Como si el estallido no bastara, a fines del 2019 el SARS-CoV-2 afecta a la población del mundo. En marzo del 2020 se reporta el primer caso positivo de COVID-19 en el territorio nacional y de allí se desata una de las crisis sanitarias más grandes de las que existe, recuerdo, y que haya debido enfrentar la humanidad. En la historia, por cierto, hubo muchas. La peste negra, la gripe española o todo tipo de enfermedades que llegaron de Europa y arrasaron con la población americana. Sin embargo, jamás imaginamos vivir una especie de cuarentena global donde el estado de excepción transitó de transformarse en transitorio a permanente. Donde frases como distanciamiento físico o el uso de la mascarilla se hicieron frecuentes en nuestras vidas. No estábamos preparados para un mundo en donde un abrazo o un beso se convirtiera en un arma contra nuestros seres queridos. Esta pandemia nos puso de rodillas y demostró la fragilidad de nuestro supuesto robusto Estado. Ambos fenómenos desnudaron para muchos el Chile real. El Chile de profundas desigualdades, tanto territoriales, económicas y culturales. El Chile del estallido social. Frases célebres que recordamos como recomendarse levantarse más temprano para obtener una tarifa más barata, como si no va a estar a tener que trasladarse por horas entre ida y vuelta de la casa al trabajo. O la de aquel que recomendaba a los románticos comprar flores porque era el producto en el mercado más barato después de la disminución de precios. En fin, todas señales de la clase política con absoluta incomprensión del escenario social, económico y cultural que se había incubado en nuestro país. Chile, sociedad donde un pequeño grupo concentra gran parte del poder político, económico y social y goza de las modernidades de la globalización y, por otro lado, otro grupo más amplio de la población que ha vivido en condiciones estructurales de alta precariedad y de ausencia de Estado. El gobierno de la expresidenta Bachelet, del cual fui parte, se propuso iniciar un proceso constituyente el cual, lamentablemente, se vio imposibilitado de ver la luz. La revuelta social del año 2019, octubre de ese año, con sus bemoles, abrió las compuertas a una nueva Constitución. Hoy, y ya lo han dicho quienes me han antecedido en un sola palabra, contamos con una Convención Constitucional electa en su totalidad por la ciudadanía, que es paritaria y con escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Desde el Senado de la República, hemos estado llanos a colaborar con el funcionamiento de la Convención porque tenemos la profunda convicción republicana, democrática y soberana de la necesidad de escribir una Constitución para todos y entre todos. Este es el tiempo de los nuevos y grandes acuerdos. El escenario político actual cuenta de dos tiempos, el proceso constituyente y el inicio de un nuevo gobierno. Frente a esto, los actores relevantes tienen que aprovechar una oportunidad que es histórica y asumir un compromiso de futuro. En este auditorio se encuentra una parte importante, pero no todos, de los actores relevantes. Me refiero a ustedes, los empresarios y emprendedores, al Poder Judicial, nos acompaña el Presidente de la Corte Suprema, al Presidente de la Cámara de Diputados y quien habla en el Senado. Y nada más y nada menos que el Presidente electo más joven y con más votos de la historia de nuestro país, el Presidente Gabriel Boric. Faltan en este panel, al menos, trabajadores, el mundo social, cultural y religioso. No tenemos tiempo y, por lo tanto, debemos ser capaces de responder ante la ciudadanía si vamos a atrincherarnos en nuestras posiciones o vamos a avanzar unidos resolviendo los temas que ésta nos demanda solucionar. Dicho todo lo anterior, mi reflexión, a la que fui invitada, sobre el itinerario político, social y económico para este 2022 y los años que vienen. En lo político estamos en un momento de inflexión como país. El diálogo y la capacidad de entendimiento son esenciales para el éxito de este proceso. La oportunidad de suscribir un nuevo contrato social que dé certezas de justicia social, integración, equidad y paz, no podemos desaprovecharlas. Y en este diálogo no hay espacio para exclusiones. Contamos con un Presidente electo que representa la savia nueva, con un alto nivel de apoyo en las últimas elecciones, nunca visto. A buena hora, Presidente. Ayer sostuve que este nuevo Gobierno la tiene difícil en el Parlamento, lo que es efectivo, nadie puede negarlo, pues deberá articular con mucha habilidad para construir respaldos a sus propuestas. No es tiempo, no es tiempo de mirar desde la galería, debemos entrar a la cancha y jugar. Probablemente ustedes estaban pensando en el palco, no. Pero no solo estamos a puertas del juicio del inicio del nuevo Gobierno, sino también de reconocer los resultados de la Convención. Por ende, estamos en terreno fértil para rearticular grandes y maravillosos acuerdos en nuestro país. Esta sesión de NADE, por el momento en el que se desarrolla, nos lleva a reflexionar en el marco de los próximos debates respecto a cómo es el tipo de gobernanza que queremos para nuestro país, qué tipo de vida en común queremos, cómo salir de la crisis económica, qué Estado y qué mercado, o cuánto Estado y cuánto mercado necesitamos, pero finalmente también para discutir respecto a qué democracia debemos construir y bajo qué instituciones esta se va a consolidar. En lo económico, el país debe crecer de manera sostenida y ese crecimiento debe ser para todos, donde esté presente la inversión y la innovación. En ese escenario debemos dar certezas al inversionista, apoyo al innovador y protección al trabajador. Ello abre un nuevo paradigma respecto al rol del empresariado más transparente y más justo. ¿Cómo direccionamos nuestra patria hacia una reactivación que no tan solo devuelva la tranquilidad a las familias chilenas, sino que siente las bases para ese Chile que cumple un rol estratégico en esta nueva época? Hemos escuchado al presidente de la CPC, Juan Sutil, que ha sostenido que los empresarios creen en la necesidad de transformar, innovar y renovar, y que ello debe realizarse con gradualidad. Coincidiendo con él, le digo que no es suficiente. Se requieren, y creo que él va a coincidir conmigo, se requieren cambios, cambios profundos. Y además, no solo, como él dice, de colaborar y estar disponible, sino que además necesitamos compromiso de cada uno de ustedes. Que tengamos una educación digna con visión de futuro, que forme en principios y valores con habilidades blandas para tener mejores ciudadanos. Una salud que no signifique largas esperas o solo respuestas en la capital. Ciudades justas e integradas. Ciudades seguras, con más áreas verdes para las familias, con espacios para el deporte y la cultura, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Esos que, con tremenda ilusión, van a esperar en la tarde al presidente electo para entregarle sus dulces o sus cartas. Es tiempo de cumplir nuestra deuda con los pensionados y pensionadas. Centrar nuestra economía lineal en una economía circular en la que promovamos el reciclaje y la reutilización de los recursos. Y aquí, permítanme una reflexión. Un país que exporte y desarrolle estratégicamente su industria en torno a nuestras materias primas. Por ello, lamento la insistencia del Gobierno en licitar la explotación del litio sin un plan de desarrollo que nos asegure el máximo aprovechamiento de este recurso en beneficio de todas y de todos. Lo señalado debe ser abordado con una perspectiva de género. La transformación cultural de fondo que hemos vivido durante la última década y acrecentado durante los últimos años, trae consigo la demanda de mayor participación de mujeres en todos los ámbitos de nuestro país. Por cierto, también en los directorios de empresas. Se terminó el ciclo donde las mejores decisiones o las decisiones solo correspondían a los hombres. La incorporación de la mujer en el mundo empresarial será crucial por las nuevas generaciones. Reitero, debemos trabajar todas y todos por una reactivación que siente las bases para un Chile con perspectiva de futuro. Una reactivación con dignidad, una reactivación que coloque la dignidad del ser humano por delante, que otorgue empleos y salarios suficientes para un desarrollo integral de la persona y su familia. Avanzar en el mercado laboral formal con un aporte tributario que permite equiparar la cancha en un país que tiene mucho por perfeccionar, pero también por sanar. Nunca es tarde con tal de reafirmar convicciones. Señor Presidente electo y estimadas y estimados asistentes, no más clases de ética. Fuerte y claro, sanciones concretas y efectivas ante las colusiones, las medidas abusivas y ante la sistemática mezcla entre política y negocios. Y es que no se trata de maniqueísmos. Ejemplos hay varios. Lentes populares, farmacias populares, hoy día gas popular. ¿Por qué? Porque hay abusos. Porque hay algunos que no entienden y porque tenemos un Estado que lamentablemente es muy lento para reaccionar. Si este es un país fracturado, es precisamente porque hemos permitido que los abusos, los delitos de cuello y corbata y los privilegios se mantengan silentes e impunes. Porque más democracia y más justicia social se logrará en la medida que todos cumplamos nuestro rol con estricto apego a las normas y a los más altos estándares éticos y morales. Ello se traducirá en mejores y más seguras condiciones y oportunidades de desarrollo. La ciudadanía apostó por la moderación. Hoy le corresponde al empresariado poner su parte y a la política hacer lo propio. El desarrollo y bienestar del país se juega en ambas canchas, desde lo político y lo económico. Ni los países ni las empresas florecen en el caos. Para lograr el desarrollo es necesaria la paz social. Todo el apoyo y colaboración para el empresariado que se la juegue por el desarrollo sostenible de nuestro país. No debemos subsidiar de manera indirecta la colusión. Después son las instituciones públicas las que deben concurrir en auxilio de la población cuando las empresas se coluden. Así lo vemos hoy con el caso del gas. La segunda vuelta presidencial fue clara. Muchos votos nuevos provenientes del centro político o de sectores moderados colocaron freno al populismo, generándose un consenso de mínimos democráticos. La base electoral trascendió los límites de las coaliciones tradicionales. provocando una apertura retórica y programática hacia el centro o hacia la moderación. Chile no tan solo quiere cambios, sino que también los necesita. Con ellas y ellos debemos cumplir, ampliar el horizonte de oportunidades, de esperanzas y anhelos y en esa construcción nadie sobra. Absolutamente nadie. Algunos sostienen que el escenario de cambios que instala un nuevo presidente electo joven y con grandes desafíos puede frenar la inversión. Yo pienso lo contrario. Si asumimos las demandas de la ciudadanía y tenemos real compromiso de cambio, no es momento de jugar a la defensiva. La democracia requiere de todos y de todas, de la gente y en especial de ustedes, los empresarios y, por cierto, de todos los y las trabajadoras. El presidente electo en la segunda vuelta comprometió cambios paso a paso y con responsabilidad. Creo que es el momento de confiar y de actuar. Estamos en un punto de inflexión y no se necesitan cambios cosméticos. La democracia no se construye sobre la base de buenas intenciones, sino que de un compromiso real. Desde el punto de vista social y aquí termino en el tercer eje, este es el momento de hacer partícipe a todas y a todos del desarrollo. Para ello, debemos garantizar, como ya lo ha señalado Juan Sutil, el acceso a bienes básicos como salud, educación, vivienda, pensiones. Todo con estándar de calidad, pues al final del día todos queremos lo mejor, ¿o no? Lo anterior en un marco de respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho, dando certezas de protección y de condena a la violencia en cualquiera de sus formas. Si queremos garantizar el respeto a los derechos humanos, debemos dar certeza jurídica a toda la población y esto en un escenario en que se prometió a la ciudadanía que tendríamos paz, certeza, transformaciones con respeto y gradualidad. El presidente Gabriel Boric, que hoy nos acompaña, sostuvo y se me ha quedado grabada esta frase, presidente, que estaba parado sobre hombros de gigantes y que haría transformaciones paso a paso. El desafío no es menor, pues supone abordar temas como todos los ya mencionados y que en su especificidad implica hablar y concordar áreas esenciales, reforma tributaria, tecnología y su impacto en los nuevos tiempos, innovación, crecimiento, todo el mundo del turismo, hotelería, gastronomía, cultura, que requieren de nuestro apoyo, inversión, mujeres, niños, niñas y adolescentes, narcotráfico y violencia, corrupción y abusos, barrios dignos y temas que llevan años sin resolver como la deuda histórica, el CAE o los ex-concriptos. Es claramente un enorme desafío y vamos a trabajar por el futuro de nuestro país. Por tal razón, desde el Senado y del Congreso Nacional debemos colaborar en todo lo que genere unidad para los chilenos y chilenas y podamos construir una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y en paz. Es en este momento donde nos jugamos la reconciliación entre la política y la ciudadanía, entre ustedes, los empresarios y la sociedad. Ello es clave para superar la grave crisis por la que atraviesan las instituciones. La historia debe enseñarnos. Bolivio nos enseñó que la historia es cíclica. No solo debemos oír, sino que también tenemos que escuchar. La historia reciente debe mantenernos alerta. No estábamos preparados para un mundo en que un abrazo o un beso se convirtiera en un arma contra nuestros seres queridos. hemos visto en el pasado a un país que se pone de pie. Sin embargo, no nos había tocado ver a todo un país que compartía cuarentenas, contagios, hospitalizaciones y vacunas, sin disperferencias y respetando calendarios y normas. Claramente, otro Chile es posible. Podemos construirlo. Se requiere convicción sobre la necesidad de los cambios y voluntad para transformar la realidad y no defenderla para que permanezca igual. Acción y compromiso. Hoy no es el momento de seguir haciendo diagnósticos y de señalar los problemas. Hoy es el momento de decir ¿qué estoy dispuesto a hacer yo para solucionar esos problemas? Esa es la gran pregunta a la política y a los empresarios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para resolver la situación de concentración económica, política y social que se ha construido en nuestro país y que nos ha puesto en este momento de la historia y de nuestra patria? Hay dos tipos de personas. Las que solo hablan y las que hablan pero actúan. Yo los invito a hacer 12 segundos a los que hablan y a los que actúan. Presidente, se lo dije ayer, cuente usted con nosotros, cuente usted conmigo, desde donde estemos para construir ese nuevo Chile que a la voz de un amuno en el gigante dormido se pone de pie y avanza. Como nos decían los anfitriones, que su viaje sea un éxito porque es un éxito para todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos